¿Qué es la votación de España? ¿Quién ha ganado estas elecciones? Y yo espero que esta noche sea una noche en la que todos celebremos que los españoles le hemos dado un respaldo abrumador a un gobierno para que haga todo aquello que España necesita para salir de la crisis. Muchísimas gracias.